Algo Algo Siento baby Por ti Amor Baby Baby Amor Lo siento Siento baby Por ti De donde Acabas mi ser Baby Donde fijes quererme Baby No lo puedo Tu amor Quiero por siempre ser así Tu Baby Tu Baby Amor Algo Algo Que quiero yo decirte Oh Donde fijes quererme Baby Oh Donde Donde fijes quererme Donde fijes quererme Donde fijes quererme ¿Si Te Descambique N stare